Música Michoacán llega al Tianguis Turístico de México 2012 en Puerto Vallarta, Jalisco, decidido a apostar todo su potencial y atractivos a través de la promoción para crecer la captación del turismo al estado y posicionarse como verdadero destino turístico. Este tianguis se hacía tradicionalmente en Acapulco, ahora es aquí en Vallarta por primera ocasión y lo que hacemos todos es vender lo que tenemos. El objetivo además es superar las cifras del 2011 cuando nos visitaron 7.236.082 turistas que globalmente dejaron una derrama económica de 951.5 millones de pesos. Al llegar a Puerto Vallarta, Roberto Monroy, secretario de Turismo de Michoacán, se mostró ante los medios sumamente optimista porque este foro abrirá nuevas oportunidades de negocios para las empresas prestadoras de servicios. Michoacán tiene todo, tiene historia, cultura, gastronomía, artesanía, bosques, lagos, playa, balnearios y toda esa conjunción lo que queremos es mostrarlo aquí un poquito. Así se inauguró este lunes la 37 edición de este foro nacional en el Centro de Convenciones de Puerto Vallarta, donde se abrieron al público los stands de las 32 entidades federativas del país. Resalta el módulo turístico de Michoacán, uno de los más vistosos y atractivos del tianguis, en el que se ha hecho un despliegue de la tecnología para que los visitantes puedan interactuar con la información e imágenes que se ofrecen de las siete regiones turísticas de Michoacán, Costa, la zona de la Mariposa Monarca, el corredor turístico Morelia-Patzcuaro-Uruapan, Zamora y Apatzingán. De todo lo que es tianguis sobre millón y medio de pesos, es una inversión en el stand, es una inversión en los artículos promocionales que se van a entregar. Los visitantes al pabellón turístico de Michoacán podrán reconocer ampliamente la información sobre los pueblos que recorre la ruta Don Vasco, así como de las cinco distinciones que tiene el Estado como Patrimonio Mundial de la Humanidad, el Centro Histórico de Morelia, la Reserva de la Mariposa Monarca, la Gastronomía Michoacana, la Piregua y Día de Muertos. Durante el tianguis turístico de México se emprenderá la campaña Es Michoacán, una innovadora estrategia de promoción para posicionar al Estado como verdadero destino turístico a partir de su potencial de playas, cultura e historia, gastronomía y tradiciones. Con información de Miguel Ángel Sánchez e imágenes de Juan Manuel Álvarez, informa Cuasar TV.